¿Qué nos dice? Mira, según el gráfico, por acá vemos varias igualdades, y date cuenta que AC es el doble de BC y el doble de CD. Eso significa que, por ejemplo, si a BC le pones un A y quieres saber quién es AC, lo duplica. Sería 2A. Pero si hacemos la comparación con CD, el 2 y el 2 se simplifica, lo que termina siendo de que BC con CD terminan siendo iguales. O sea que CD vale A. Ahora, vamos a los triángulos notables que tú deberías conocer, ¿no? Por ejemplo, en este primer triángulo tengo una hipotenusa que es el doble del cateto, lo que nos indicaría un triángulo notable 30-60. Pero, recuerda que el que tiene raíz de 3, pues sería el 60, el ángulo al frente de él. Pero como tenemos acá el A, sería el 30, ¿no? Y por acá sería el 60. ¿Ok? Y en este otro triángulo vemos acá que la proporción es distinta, ya no es hipotenusa a cateto, sino de cateto a cateto. Al frente del menor tiene que estar 53 medios, y el del mayor, 127 medios, ¿no? Entonces, por acá sería 53 medios. ¿Ok? Pero el X me pide la suma tanto de 30 como de 53 medios, ¿no? Ya, pues, ¿cuánto es 2 por 30? 60, más 53, porque recuerda que esto de acá ya lo hemos hecho en el resto de temas de matemática que habíamos estado trabajando. Nos debería quedar 113 medios, ¿no? Y ahí está. Y eso significa entonces que deberíamos marcar la alternativa que estaría por acá. ¿Qué vendría a ser? Dadito, pues, muchacho, ¿no?